Bueno, ahí estamos con lo que está pasando en el Congreso. Primero, imágenes de la plaza de los dos congresos y vamos a ir en un ratito, como corresponde a esta semana tan complicada para ver el sol, cielo nublado y ahí tenemos lo que son imágenes de la comisión de previsión que va a empezar a sesionar en un ratito, cuarto intermedio en la jornada de ayer y hay que primero conformar autoridades. Lo único resuelto es que la titular o el titular va a ser algún representante de la Unión Cívica Radical. Me parece que lo estoy viendo, creo que era el diputado Castañeto, por ahí me equivoco, pero bueno, este es el dato central. Estamos con el señor Pablo Varela de lo que pasó ayer con esta convocatoria a sesión especial que finalmente no obtuvo quórum. ¿Cómo le va, Varela? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, ayer hubo una sesión especial convocada por el bloque de Hacemos Coalición Federal, el que preside Miguel Pichetto, que no tuvo quórum, llegaron hasta los 119 diputados. Después, una vez que la sesión ya estaba funcionando en minoría, se llegó al número de 126, que tampoco hubiese resuelto la cuestión del quórum, pero bueno, un poco eso fue la cuestión. Me parece que el oficialismo salió de alguna manera a hacer política, habló con los gobernadores, desactivó esta sesión que los iba a dejar expuestos porque es un tema sensible que es jubilaciones, ni más ni menos. Efectivamente. Que es el principal punto por el cual se logró el superávit en enero, la licuación de la cuestión previsional. Exactamente. Así que... Por favor, silencio ahí, gracias. Vamos a lo siguiente. Recordamos entonces lo que pasó. Por un lado, el número que efectivamente, como decía recién Pablo, llegó hasta los 126. Y me parece, Varela, que el tema central es lo que dijo Miguel Pichetto, que estaba muy conforme con el número. Él reivindicó el 126. Y dijo, además, la verdad, la verdad, dice, creo que el objetivo estaba cumplido porque la intención no era básicamente sesionar, era decirle al gobierno, che, somos lo que somos, nos faltan dos o tres, así que vamos a discutir la cuestión jubilatoria porque es realmente dramática. Y me parece que el objetivo se cumplió porque, bueno, estamos esperando la comisión de previsión a que empiece a sesionar dentro de un ratito, ¿no? Sí, se emplazó la comisión, por eso fue que un poco se emplazó la comisión, pero al mismo tiempo el oficialismo ya había determinado que se reunían ayer a las 16, una manera de ablandar lo que iba a pasar en la sesión. Bueno, la conformación de esta comisión no vino sin ruido. Lo mismo que pasó con las cuatro que ya están conformadas, ahí quedó Banfi transitoriamente. Hoy debería resolverse lo que tiene que ver con cuestiones más de tipo administrativos para que quede Brauer de Coning, en principio ese es el nombre para presidir esta comisión. La comisión de la cordobesa. De Río Tercero y después establecer un esquema de trabajo porque Previsión Social tiene que trabajar con presupuesto para emitir un dictamen. Si es que finalmente se hace eso o si por ley bases no viene esta nueva fórmula jubilatoria que es lo que está por lo menos circulando. Es un tema muy complicado porque la verdad que uno entiende, cómo no va a entender lo que está pasando con los jubilados, donde recordamos que no hay compensación para la inflación del mes de enero, por ejemplo. Ahora me parece que va a ser complicado tratar esto porque ¿qué es lo que te dice el gobierno? El gobierno te dice, che, pero primero quiero saber los recursos con los que voy a contar. No puedo tratar esto si no sé otras cuestiones. En el marco de la ley bases metamos la cuestión previsional, pero para eso falta muchísimo todavía. Estamos recién en mediados de marzo y habrá que ver. Para mayo falta un montón. La idea del gobierno es votame la ley bases antes y después vamos al acuerdo Nación-Provincia. Pero hay que ver qué es lo que pasa porque en el medio, Varela, y esta es la pregunta, en el medio está el enorme lío de lo que va a pasar hoy o no, habrá que verlo, en el Senado donde yo creo que no se pueden desligar o deslindar cuestiones. Sí, exactamente, en el medio está lo que va a pasar en el Senado y te agrego algo respecto de ley bases, que lo que circula o lo que deja trascender por lo menos la Casa Rosada es que va a haber un primer borrador que va a circular entre los gobernadores y los jefes de bloque. La ley bases. La ley bases. Por lo tanto eso va a demorar aún más la eventual aprobación de una nueva fórmula jubilatoria. Pero como decís vos, mucho antes que eso está lo que tiene que ver con el Senado porque ayer además se suscitó una tensión que hacía mucho que no veíamos, si bien estas discusiones entre presidentes y vicepresidentes es habitual en la Argentina, bueno, ayer hubo un comunicado de la oficina del presidente señalando, sin nombrar taxativamente a nadie, pero me parece que habló de ciertos sectores de la oposición y de la vicepresidenta porque hoy se trata el DNU. Yo lo que veo, no sé Pablo Varela qué dice usted, pero yo lo que veo es que faltan acuerdos, el gobierno se complica porque esos acuerdos no están y hay que tener en cuenta que la historia te muestra que cuando hubo coincidencias el que proponía el acuerdo te proponía ofertas muy atractivas. Estoy pensando, en algún momento en el 83 había que hacer, quería Alfonsín, un acuerdo limítrofe con Chile. ¿Sabés quién fue su gran socio? Un riojano que se llamaba Carlos Saúl Menem. Mirá. ¿Me entendés? Pero hubo una propuesta, decir, che, yo como radical, dueño de una victoria increíble, voy y acuerdo con un peronista que en ese momento estaban muy devaluados. Después, Néstor Kirchner ganó en el 2007 por mucho, pero le ofreció la vicepresidencia a Cobos. Cuando vos no tenés, cuando vos no das nada a cambio y no conseguís nada tampoco. Yo recordaba acá, digo, en su momento un gran apoyo para Macri iba a ser Sergio Massa. Fueron junto a Davos, después se pelearon por, creo yo, errores políticos del macrismo cuando se discutió el tema del lavado y la verdad se quedó sin una pata sustancial. ¿Te acordás acá en los pasados años cuando no había ningún acuerdo entre el peronismo y la oposición y no salía nada de esta Cámara de Diputados? Porque no había grandeza. Y yo creo que ahora, si el gobierno, digo, no cierra cosas con el bloque Hacemos y con Pichetto y está en riesgo permanente. Porque, digo, no es que vas a tener enfrente al peronismo. Con lo que vos tenés, que es la libertad avanza, y con lo que vos tenés, que es el pro, no te alcanza. Y si en el Senado vos no buscás resguardos en esos senadores que responden a, si querés, los sin techo. Uno es Camagüe Espínola, uno es oficialista, con los cordobeses. Si vos no acordás con ellos, vivís al filo de que te pasen cuestiones desagradables o incómodas. Bueno, se dice mucho que este gobierno es un experimento nuevo, justamente, porque su praxis política es diferente. Porque existe una enumeración de antecedentes donde uno hubiese pensado lo mismo de esto. O sea, parado sobre el 56%, los 14 millones de votos, salgo a buscar gobernadores, intendentes, legisladores, o por lo menos a trazar acuerdos, no incorporarlos formalmente a la fuerza. Pero bueno, no es lo que sucede, y lo que entienden en la Casa Rosada, que con el solo llamado al pacto con los gobernadores, bastaba un poco como para desactivar la cuestión del DNU. Bueno, eso hay que terminar de hilvanarlo, no de cerrarlo. No me acuerdo si leí la nota de Laura Serra anoche después del partido o esta mañana, pero en La Nación había una mirada muy puntual de Serra, que había terminado tarde. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? ¿Cómo te va? En rojo y negro la estoy viendo. A ver, diga. Acá corriendo con la lluvia. Está trabajando poco, Serra, ¿eh? Así que creo que tendría que... Ponerle un poco de pila. Ponerle pila. Dale. A ver, Pato, bueno, los venía escuchando, y, bueno, lo que estamos viendo hoy en el Senado de la Nación es una réplica, de alguna manera, lo que también pasó en la Cámara de Diputados en este sentido. Da la impresión de que los libertarios, con esta inexperiencia que tienen en materia legislativa, también se dejan llevar por, digamos, esta cuestión de que el Congreso tiene que ser como una suerte de apéndice del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no conocen la dinámica parlamentaria. Y me parece que es muy peligroso asumir esa postura cuando vos no sos minoría, sos una minoría extrema. Perdóname, Laurita, le llama la atención a ellos y a mí, digo, pero ¿cómo se van a enojar porque el Congreso tiene agendas propias? Es lo más natural del mundo, ¿no? ¿Qué es eso de que tienen agenda por la de ustedes, te dicen? A ver, acá el problema es que, y sigo un poco con la lógica, ¿no? ¿Por qué digo que hay un paralelismo entre lo que pasa en el Senado y lo que pasó en Diputados con la ley Omnibus? Es que las estrategias se trazan de manera errónea. Claro. Hay un error a la hora de diagnosticar cuál es el estado de situación. Claro. Entonces, van al recinto a ciegas. Sí. Pasó con la ley Omnibus. Ellos fueron al recinto a ciegas, creyendo que iban a tener los votos, pero todos sabíamos, todos sabíamos que los votos no estaban. Aún así, bajaron. Yo decía, perdóname, que balacarse 50 a veces hace que sea imposible que vos reconozcas tus limitaciones. ¿Crees que sos más de lo que sos o tenés más de lo que tenés, efectivamente? No, que con cuatro gritos y tres trolls te van a manejar la agenda. Y acá la dinámica parlamentaria es totalmente distinta. Y me atrevo a advertir sobre el peligro, que es un poco la nota que vos leíste, Pato, sobre el peligro de esta estrategia del gobierno de intentar anestesiar al Congreso y convertirlo en una olla a presión. Digo, ¿por qué digo esto? Durante un mes, Victoria Villarruel intentó frenar y no convocar a sesión para tratar el DNU. Si quizás se hubiese sesionado antes, digo, durante enero, quizás el DNU tenía la aprobación del Senado. La decisión del gobierno de postergar el tratamiento en el Senado del DNU trajo como corolario esta situación. A medida que fue transcurriendo el tiempo, más voluntades negativas iba sumando el DNU. Entonces, error de diagnóstico. ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados? Algo similar con el tema de las jubilaciones. Ayer lo vimos, fue, digamos, palmario. Le faltó cinco votos a la oposición para llegar al quórum. Llegaron después de que se cayó la sesión por los vuelos demorados. Lo salvaron la tormenta al oficialismo. Le faltó solamente cinco. Y estamos hablando de un tema muy sensible. Muy sensible. Y acá estamos hablando también de una estrategia deliberada del gobierno de postergar el tema de la movilidad jubilatoria. ¿Hasta cuándo vos vas a demorar el tratamiento de un tema que es muy sensible? No solamente para este gobierno, para todos los gobiernos. Algo tendrían que leer de antecedentes sobre esta materia. Lo que le pasó a Mauricio Macri con las 14 toneladas de piedra, etc. Es un tema extremadamente sensible. Que el gobierno deliberadamente trata de esconder abajo de la alfombra. Ayer se salvó por un pelín. Ahora, ¿qué puede pasar en dos semanas más? Claro. Porque la estrategia del oficialismo, y con esto termino, es patear todo para después de Semana Santa. Totalmente, claro. ¿Esto aguanta hasta después de Semana Santa? Digo, ¿esto aguanta? A ver, vamos a llegar al extremo de que Javier Milei va a tener que retarlo a Martín Menem porque no le va a quedar otra que convocar a una sesión especial por el tema jubilaciones ya con los radicales adentro porque no aguantan más la presión. Porque ayer los radicales no bajaron, pero tuvieron un gran problema interno. Yo no sé hasta cuándo van a soportarlo. Sí, yo pensaba más o menos en la misma línea. Digo, uno puede entender políticamente, coyunturalmente, que la señalada sea la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta tiene para decir, sí, pero yo qué tengo, dos escarbadientes para pelear. Tengo siete senadores propios. Digo, ¿cuánto tiempo puedo resistir? Pero además el gobierno, el Ejecutivo, le pide que el Senado avance con otras cosas. Y naturalmente el resto de los senadores le dicen, bueno, si querés avanzamos con los temas que a vos te interesan. Pero primero el DNU. Digo, ¿cuál es el margen para que te enojes con Villarroel? ¿Pueden hacer otras cosas? ¿Podía? Digo, quise no ponerlo. Pero bueno, el Congreso se ha ido parado. ¿Y está parado hace cuánto? Digo, Villarroel ya advirtió hace rato que los votos no estaban para ratificar el DNU. Y esto lo he hablado con senadores de la oposición dialoguista. Le han advertido incluso a la vicepresidenta que es plausible de ser denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, el margen de Villarroel es nulo, mínimo, casi inexistente. Tarde o temprano el DNU va a llegar al recinto. Los tiempos y los plazos están vencidos. Y la oposición lo va a poner sobre la mesa, sobre todo el kirchnerismo. Por lo tanto, llama mucho la atención el enojo de ayer. Claro. Como de 0 a 100 el enojo, ¿no? En 24 horas, cuando la situación estaba plantada hace varios días. Y tal vez, no sé si el ministro del Interior o alguien podía levantar el teléfono y empezar a desactivar la cuestión por fuera. En el Senado te dicen, acá no está la solución. Claro. Acá ya no está más la solución porque los números los miramos de una vez para atrás, para adelante, para acá, para allá. Acá no está la solución. Acá el tema, creo que ha habido un hecho que de alguna manera le da un argumento al gobierno, a la Casa Rosada, como para decir, ok, podías haberlo postergado. Acá hubo un hecho. La semana pasada, el viernes pasado, hubo una convocatoria formal a los gobernadores para empezar a trabajar un pacto fiscal. Es decir, esta insistencia de los gobernadores para discutir la torta de recursos, de alguna manera fue receptada por el gobierno y está dando pasos en ese sentido. Esto de alguna manera permitió desactivar o por lo menos neutralizar la ofensiva de ayer en la Cámara de Diputados porque hubo diputados de los gobernadores que no bajaron al recinto, no contribuyeron al quórum, atento a este gesto que dio el gobierno la semana pasada. Córdoba, por ejemplo. Córdoba, por ejemplo, Chubut también. En fin, podríamos decir que el gobierno tiene un argumento para decir, podías, Victoria Villarruel, postergar un par de semanas más la sesión. Hasta tanto yo pueda encarrilar estas negociaciones con los gobernadores que terminen felizmente, entre comillas, en un pacto fiscal que pueda desactivar eventualmente la ofensiva del kirchnerismo para rechazar el DNU. De alguna manera ese argumento de la Casa Rosada está, porque no es que venía la Casa Rosada sin establecer ningún tipo de diálogo. Hubo un pedido de los gobernadores, los gobernadores están siendo recibidos con francos y están avanzando en la nueva delebase. Con lo cual, ahí es donde hay un gris sobre la actitud de Victoria Villarruel, que, hay que decirlo también, está teniendo o está tratando de armar un perfil propio distinto del presidente Javier Milei. Porque esto también hay que decirlo. No, claro. Ella también está jugando políticamente en este juego. Es cierto que no tenía mucho margen de dilación, pero lo que dice la Casa Rosada es una semanita más, dos semanitas más, hasta que tengamos la ley de bases más o menos armada con un pacto fiscal. Bueno, ahí está un poco el fondo de la cuestión que no termina de aclararse del todo. Hay un dato también que me lo contaban colegas santacruceños. Está muy complicada la situación social en la provincia de Santa Cruz a partir del despido de 1.800 trabajadores de la represa. Es un tema que dice, a ustedes les queda lejos la capital federal, no les parecen tantos, para acá es central. Y atento con esto que puede también hacer variar alguna decisión de diputados o de senadores de la provincia de Santa Cruz, porque es un tema muy delicado que no se solucionó. Lo que te dicen los santacruceños es que ellos creen que debería haber habido más gestos del gobierno nacional para que no se produjera esta crisis con los inversores en las represas. Bueno, un dato que los santacruceños ayer no estuvieron en la sesión especial, con lo cual ahí ellos votaron en contra de la ley Omnibus, o por lo menos de lo que se trabajó en la ley Omnibus, pero ayer no se los vio en el recinto, con lo cual me parece que hubo algún llamado del Ministerio del Interior al gobernador para tratar de evitar que se sumen a la sesión especial. Con lo cual hay ahí una relación ambigua, ¿no? Yo creo que también hay que ver qué es lo que pasa en esas provincias donde las crisis ya están empezando a aflorar y fuertemente, y qué tolerancia tienen los gobernadores y, por supuesto, sus legisladores a la hora de acompañar en los tiempos del gobierno, ¿no? Porque hasta ahora es, el gobierno lo que pretende es postergar lo máximo que pueda, esto que pretende la oposición de marcarle la cancha. Porque el gobierno supone que en abril o mayo va a estar un poco más aliviado por el ingreso de dólares, por ejemplo. Es lo que suponen ellos, pero bueno. Y te digo, perdón, y una cosa que explica un poco la no presencia de cordobeses dos o tres, ¿no? No estuvo Gutiérrez y alguno más que no se sentó. Me llamó la atención una declaración de Yarsora que habla mucho, hoy es jueves del martes, Yarsora dijo, hablando del pacto, yo creo que va a ser difícil, pero tengo fe en que vamos a poder hablar de un acuerdo. Bueno. ¿Viste? Un Yarsora que a veces es muy crítico diciendo que había una luz. No, por eso te decía que acá hubo un hecho importante que fue la convocatoria al diálogo a los gobernadores, ¿no? Y me parece que eso de alguna manera le permite al gobierno ganar cierto tiempo para evitar que la oposición más dura le marque la agenda. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar? ¿Cuánto tiempo y qué disímiles son las realidades en cada una de las provincias? Y qué disímiles son las realidades de cada uno de los gobernadores. Digo, Kicillof también estará pensando en el 2027, en su propio perfil. Entonces es una ecuación muy compleja. El gobierno obviamente no va a lograr la adhesión en las 24 provincias, pero yo creo que si se pone en la tesitura de hacer política a la vieja usanza y tradicional, como decíamos antes cuando hacías ese repaso de los distintos presidentes democráticos, la ley base debería salir. Buen día, señoras diputados y diputadas. Entiendo que ganancias es un punto todavía a discutir. Hemos recibido por secretaría la resolución 394 y 395. Se recuerda que esta reunión es al solo efecto de elegir autoridades en los términos de los artículos 106. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a continuar con la incorporación y constitución de las autoridades de esta comisión. Germán Martínez, pedido de palabra para cubrir la vacante de la vice primera de la comisión. Gracias, Presidenta. Muy buen día para todos, para todas. Para poder avanzar en la complementación de lo que arrancamos en el día de ayer, nuestro bloque viene a proponer a un compañero diputado nacional por la provincia de La Rioja, que prácticamente antes de nacer desarrolla su vida política en el peronismo de Chilecito. Un compañero que integró esta comisión, que fue autoridad de la comisión, desarrollándose como secretario de la comisión de previsión, que además ha tenido una amplia trayectoria en la ANSES, y que para nosotros es un orgullo que pueda desempeñarse como vicepresidente primero de la comisión. Vamos a proponer al diputado Ricardo Herrera para vice primero de esta comisión. Bueno, le invito a pasar entonces. Continuamos entonces con la cobertura de la vice segunda. Juan Manuel López me pidió la palabra. Gracias, Presidenta. Vamos a hacer reserva de la vicepresidencia segunda. Desde el bloque hacemos coalición federal para la diputada Alejandra Torres, que hoy por una cuestión de agenda no pudo estar presente acá, pero que es una especialista en la materia, y que ha presentado también un proyecto de reforma previsional integral muy relevante. Muchas gracias, diputado. Pasamos entonces a integrar la Secretaría Primera para el PRO. La diputada Vidal. Buenos días a todos. La propuesta del bloque PRO para la Secretaría de la Comisión es para el diputado Sergio Capossi, de la provincia de Río Negro. El diputado Capossi es abogado, ha trabajado a lo largo de su vida muchísimas veces los temas de seguridad social, es autor junto a Osvaldo Giordano de la Ley de Riesgos de Trabajo, y tiene varios libros escritos sobre el tema, además de novelas para quien quiera conocer su faceta de escritor. Así que lo proponemos con mucho orgullo a Sergio Capossi para integrar como secretario esta comisión. ¿Hay asentimiento? Bienvenido. Seguimos con la conformación de la Secretaría Segunda. Diputada. Nosotros, La Libertad Avanza, proponemos a Carlos Daniel García, que es nuestro dirigente en El Chaco. Él ha mostrado una capacidad para ver los problemas de la gente y los problemas de la administración. Y sabemos que va a entender lo que es nuestra concepción dentro de las necesidades del Estado y los adultos. Así que, sobre todo, nuestra reforma laboral y previsional. Muchas gracias, señora diputada Ibañez. ¿Hay asentimiento? Bien. ¿Conformado entonces? Por último, la Secretaría número 3, que sería para... ¿Cómo se llama? ¿La izquierda? ¿El partido? Del Caño. FIT. En representación de Nicolás Del Caño. Así que, si hay asentimiento, pido que se acompañe. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, están listos entonces la conformación de toda la... la integración de todas las autoridades de esta comisión. En el día de ayer hubo una petición y nosotros... Sí. Primero, bueno, acá me apuntan que vamos a establecer como día y hora de reunión de esta comisión, los días martes a las 16 horas. ¿Hay asentimiento? Bárbaro. Segundo lugar, en el día de ayer, habían realizado una petición sobre establecer un calendario de trabajo, teniendo en cuenta que también se solicitó la conformación del debate sobre los proyectos de movilidad jubilatoria conjuntamente y en plenario con la comisión de presupuesto. Así que, lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta que hace instantes hemos conformado todas las autoridades de esta comisión y la posibilidad que tenemos y nos da el reglamento para coordinar con las autoridades del otro plenario, vamos a convocar la semana que viene una reunión en plenario para que podamos comenzar este debate con la presentación seguramente de los proyectos y sus autores. Y a partir de ahí vamos a decidir todas las autoridades cuál va a ser ese calendario, teniendo en cuenta cuál ha sido la petición del diputado de Hacemos. ¿Quién? Germán, tiene la palabra. A ver, Presidenta, en función de lo que ayer dijo el diputado Ferraro y su palabra, entonces, ¿cómo quedaría, así nos queda claro el posible calendario de trabajo? ¿Usted me podría especificar, sin las precisiones de día y hora, porque seguramente faltará hablar con otra comisión, pero cómo quedaría entonces lo de la semana que viene? Bueno, repito, primero vamos a conversar con las autoridades de la comisión de presupuesto, que ya está conformada y en funcionamiento, y vamos a establecer en el marco de la semana, entre lunes y jueves, una fecha para poder reunirnos, teniendo en cuenta el interés y la velocidad que tenemos que tener, la imperiosidad que tienen justamente los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria para poder tratarse de manera inmediata. Es lo que hemos conversado con las autoridades de los bloques y están todas de acuerdo, teniendo en cuenta que también, a partir de la conversación que mantengamos con las otras autoridades, le vamos a devolver, como se hace en todas las comisiones, un calendario de tratamiento que incluya las reuniones de las comisiones, las reuniones informativas, las reuniones de asesores, y que además podamos avanzar lo antes posible con el tratamiento de este tema. Sí. Gracias, Presidenta. Aprovechar en eso, ya que va a estar esa convocatoria, obviamente usted sabe que ya hay proyectos que tienen Estado parlamentario, otros que seguramente podrán ingresar en los próximos días, así que contemplar esa situación en la convocatoria. Y como siempre que se abre un plenario, se hace en función de expedientes concretos, quizás el primer paso que podamos dar tenga que ver justamente con una breve exposición de los autores de los distintos proyectos para que tengamos un piso de debate sobre el cual arrancar y después iremos haciendo todos los agregados. Dicho esto, Presidenta, solamente quiero decir algo que no tiene que ver con esto, pero a mí me parece importante, porque creo en las relaciones humanas entre nosotros, y cuando yo era bastante más chico, alguien me enseñó que cuando estamos acá adentro, la principal tarea del Presidente de Bloque oficialista es cuidar al Presidente de Bloque opositor, y la principal tarea del Presidente de Bloque opositor es cuidar al Presidente de Bloque oficialista. Y ayer, después de un intercambio que tuve con alguien en la casa, enojado, me crucé y me dirigí en malos términos al Diputado Sago, Presidente de Bloque de los Libertarios, con quien tengo una muy buena relación y que recién en uno de los pasillos pudimos conversar sobre el tema, más allá del saludo que ya nos dimos ahí, a mí me parece que es importante en términos públicos pedir la disculpa del caso, y que retomemos un camino de normalidad en el funcionamiento de esta Cámara, Presidenta. Las tensiones que se están generando son producto de querer llevar a un cuerpo de 257 integrantes a los empujones. Entonces, acá no hay príncipes, acá no hay CIOs, acá no hay gerentes, acá somos todos diputados nacionales. Algunos quizás con alguna responsabilidad adicional, y cuando hay una responsabilidad adicional o se lo dan los bloques a sus Presidentes, o se lo dan la totalidad de los diputados nacionales a sus autoridades. Entonces, si nosotros retomamos eso, y ayer creo que fue claro lo que pasó durante todo el día, la cantidad de situaciones de tensión que se vivieron son producto de un estilo de trabajo en esta Cámara que nos va a llevar al fracaso. Y si le agregamos a eso, que tenemos un Presidente de la Nación que nos agrede sistemáticamente, vamos a quedar más expuestos aún, porque vamos a quedar, como siempre, con las notas de color visibilizándose, y el gran trabajo que la enorme mayoría de los diputados y diputadas realiza todos los días invisibilizado. Así que quería pedir disculpas al Diputado Osago y perdonen por traer un tema que no tenía que ver con el temario. Gracias. Le voy a pasar la palabra al Diputado Osago, que acaba de pedírmela, pero antes me piden por Secretaría para culminar el procedimiento de la incorporación de las nuevas autoridades. ¿Querés hacer la moción, Diputado López, acerca del cargo de la Vicepresidenta Segunda, cuyo integrante no está presente? Sí, yo no tenía presente que existe la posibilidad de nombrar diputados por más que no estén presentes hoy, ya es miembro de la Comisión desde la primera resolución, estuvo presente el día de ayer, y entiendo que habiendo antecedentes parlamentarios, se puede designar a la Diputada Alejandra Torres como Vice-Segunda, esa es la moción. Si hay asentimiento, queda incorporado. Gracias. Diputado Osago. Gracias, Presidente. Por supuesto que acepto las disculpas, pero bueno, esto que creo que todos nosotros tenemos que bajar el tono de discusión, me parece que es lógico. Del otro lado están los argentinos, que están pasando una gran necesidad, y me parece que el ejemplo lo tenemos que dar los diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Maxi Ferrero tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Como bien dijo, yo ayer plantee una moción y una hoja de ruta para que esta comisión que es cabecera de los proyectos que están vinculados al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria pueda funcionar en plenario con la comisión de presupuesto para cumplir un objetivo que creo que acá todos compartimos, y esto se ve de alguna manera reflejado en la variedad de proyectos que desde el 28 de febrero y los primeros días de marzo están presentados acá en la Cámara de Diputados para poder sesionar en plenario. Y como bien decía usted, la propuesta que hice tenía que ver con que el miércoles 20 de marzo a las 12 horas se haga la primera reunión en plenaria a efectos de dar inicio del tratamiento de los temas y después continuar con reuniones sucesivas y poner una fecha clara de dictamen para el 9 de abril. Yo, Presidenta, le tomo la palabra, confío, nos conocemos hace mucho, y la voluntad que creo que tenemos todos es que al ser la Comisión de Previsión Cabecera pueda trabajar con el diputado esper-presidente de la Comisión de Presupuestos para fijar lo más rápido posible para la semana que viene la primera reunión plenaria de las dos comisiones, y a su vez también, como propuesta, sin ningún ánimo de tensionar esta reunión constitutiva, también dejar en claro esto. Si tuvimos una semana nada más para discutir una ley de más de 600 artículos que era la ley de bases o ley de ómnibus del gobierno, yo creo que la plenaria de previsión y de presupuesto en términos de darle previsibilidad, respuesta a los jubilados, Presidenta, no puede llevar más de 15 días a tener dictamen y a bajar al recinto a que tenga una media sanción. Como bien le dije ayer, hay proyectos que están vinculados al diputado Moreno Valle de la Libertad Avanza, el proyecto que ha presentado la coalición cívica y hacemos coalición federal, el proyecto del diputado Galimberti, el proyecto de la diputada Vidal, el proyecto de la diputada Alejandra Torres, el proyecto del diputado del Caño, y como bien también decía el diputado Martínez, seguramente se irán incorporando otros proyectos, así que yo lo que le pido, Presidenta, es que la semana que viene, martes, miércoles o jueves, no pasar de esos días, tengamos la primera plenaria y en esa plenaria definir claramente la hoja de rutas y vuelvo a insistir, si nosotros tuvimos el compromiso de reuniones plenarias de tres comisiones, como fueron presupuestos, asuntos constitucionales y legislación general, para abordar distintos temas que hacían a desregulación económica, que hacían a cuestión de hidrocarburos, bueno, todo lo que discutimos durante una semana, creo que ya no es una cuestión nuestra en términos operativos, sino de respuesta a los jubilados, el compromiso que tenemos que tener de poder tener una propuesta de dictamen o diversas propuestas de dictamen en los próximos 15, 20 días como máximo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Diputado Ferraro. Bueno, como ya conversamos, tomamos en cuenta el pedido de hacerlo en plenario y corresponde incluir a las otras autoridades para cualquier decisión, teniendo en cuenta, por supuesto, cuál ha sido la motivación de su pedido y de su petición, así que la semana que viene vamos a tener novedades y vamos a fijar un horario de reunión y luego un calendario de trabajo. Tiene la palabra el Diputado Ketlars. Quedó abstracto mi planteo a partir del planteo del Diputado Ferraro, disculpe. Diputado Martín Tetás, tenía pedida la palabra. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Esta semana se conocieron dos datos. El primero fue el dato de la inflación del último mes, 13,2%. Eso implica precios que están corriendo a una velocidad anualizada del 342%. Y al mismo tiempo se conoció la decisión del Banco Central de la República Argentina de bajar las tasas de interés. Eso es exactamente lo contrario que lo que el manual de economía y de política monetaria recomienda hacer para combatir la inflación. En otras palabras, señora Presidenta, la decisión del Gobierno Nacional, particularmente el Banco Central de la República Argentina, no es la decisión de bajar la inflación lo más rápido posible, sino que evidentemente se encuentra cómodo el Gobierno Nacional con una inflación que baje más lentamente. Es verdad, ha atacado las causas principales de la inflación, como son el déficit fiscal y la emisión monetaria, pero no se encuentra comprometido el Banco Central con que esa inflación baje rápidamente. Todo lo contrario, acaba de expresar de la manera que lo hace el Banco Central con su decisión de política monetaria, su negligencia o su interés de que la inflación siga haciendo el trabajo de licuar los ingresos de los jubilados, pero también los ingresos de los programas destinados a proteger a la niñez y a la adolescencia. Por eso, señora Presidenta, me gustaría en la misma línea del planteo del Diputado Ferraro, que todos los bloques que están representados en este espacio y las autoridades de la Comisión se comprometan en esta hoja de ruta con un plazo determinado, que nos aseguremos que efectivamente los jubilados puedan contar rápidamente con un dictamen para que tengamos un pronto tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria, que tiene que estar obviamente entre medio de aquella que no consiguió el consenso de este cuerpo que propuso el oficialismo en la ley bases, cuando dentro de esas discusiones y de avance de la ley, propuso pagar la inflación a partir del mes de abril, pero no hacer nada con la inflación de los meses anteriores. Luego los distintos proyectos que fueron mencionados acá, han propuesto distintas recomposiciones de lo ya perdido, desde el proyecto de la coalición cívica que defendió o mencionó recién el Diputado Ferraro, que tiene que ver con recomponer un 20%, además de la inflación a partir del mes de abril, hasta el proyecto que hicimos desde el espacio nuestro que implicaba jubilaciones en UBAS. Usted sabe, señora Presidenta, que en el año pasado hubo 211% de inflación y el UBA creció solo 150%, porque es un mecanismo que ajusta con un poco de rezago. Sin embargo, en los dos primeros meses del año hay 36% de inflación acumulada y el UBA ya va a 20 puntos por arriba de la inflación. Quiere decir que si nosotros corregimos las jubilaciones en base a UBAS y las pagamos desde el mes de diciembre en base a UBAS, los jubilados quedan protegidos como corresponde, por eso seguramente vamos a discutir a ver cómo consensuamos esa fórmula de equilibrio para que recomponga los jubilados, pero quiero pedirle a usted y a los otros, miembros de los otros espacios políticos, por la positiva, la declaración de su compromiso en el sentido de que efectivamente, y sobre todo el bloque de la libertad avanza, el compromiso en el sentido de que efectivamente están comprometidos con que haya un dictamen pronto, preferentemente antes del día 9 de abril, y podamos tener una sesión dentro de las próximas 3 semanas para darles a los jubilados la recomposición que merecen. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputado Palazzo. Gracias, Presidenta. Bueno, en principio quiero adherir a lo manifestado por el diputado Ferraro. Creo que se hace urgente e impostergable la discusión en plenario de las dos comisiones para arribar a un dictamen lo más pronto posible. Sumado a los datos que daba el diputado Tetás, uno puede acompañar de que las cosas que más subieron en la Argentina son las que más impactan precisamente en el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados, que son los remedios y la comida. Y cuando uno mira que el haber jubilatorio aún con bonos que han quedado congelados llega a 200.000 pesos, que no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta de pobreza, es que entiende que se hace absolutamente necesario darle una dinámica distinta a la que habitualmente se le puede dar a un tratamiento de un tema común que tiene que tratar la Cámara. La verdad que la urgencia es inminente, es impostergable. Adhiero completamente y vuelvo a reiterar la necesidad que la semana que viene estemos discutiendo en sesión plenaria las dos comisiones la posibilidad de una nueva fórmula para establecer el ingreso de los jubilados. Acá hubo una posición que expresó el oficialismo cuando tuvo la necesidad de impulsar la ley bases y fue que en dos semanas había que hacer todo. Inclusive por 25 comisiones tenía que pasar la ley que nos presentaban para tratamiento y terminó pasando solamente por tres comisiones que se reunían en plenario en días inusuales y en horas inusuales. Y la jactancia era estamos haciendo trabajar a la casta en horarios en que no venían, a la noche, de madrugada, los días inhábiles. Entonces, queremos seguir trabajando porque hoy los jubilados requieren de esa dinámica y de esa urgencia. No es solo que tengamos el concepto de que la libertad avanza, porque mientras la libertad avanza los ingresos de los jubilados están cada vez peor. Así que le pido por favor que considere la propuesta hecha por el diputado Ferraro, por los diputados de mi bloque, el presidente de mi bloque, incluso por el diputado Tetás y le demos la dinámica que requiere la hora. Ahora, como dije ayer en el recinto, la sucesiva fórmula, y aún en distintos gobiernos haciéndonos cada uno cargo de lo que le corresponde, no han resultado efectivas para este tiempo en el que los jubilados han perdido. Su recomposición es inminente, es urgente, y aprovechando que la jactancia de los ministros y del presidente que tienen superávit fiscal, creo que no hay problema para discutir una recomposición de los que menos tienen, que son los jubilados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Judice, y no tengo más oradores, así que voy a cerrar con Judice, teniendo en cuenta que esta reunión era a solo efecto de conformar la comisión, y podemos abrir el debate, como me he comprometido, conjuntamente con la comisión de presupuesto la próxima semana. Judice. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que quiero destacar lo que ha sucedido en esta reunión, las palabras del presidente del bloque Unión por Todos y del presidente de la Libertad Avanza. Creo que en ese clima es en el que todos deseamos trabajar, y por eso no quiero dejar de decir que nuestro bloque, desde el PRO, estamos totalmente abocados a esta necesidad que tiene a los jubilados hoy como el sector más vulnerable de la economía argentina. Pero yo quiero hacerlo con total sinceridad, sin impostación y sin apurar a nadie. Creo, presidenta, que usted tiene una trayectoria y que su palabra nos basta a todos los que la conocemos y las que no nos conocemos. Me sorprende, me sorprende que se cuestione diputados incluso de su bloque que quieran emplazar algo que no puede emplazarse, porque no es su voluntad, sino que es la de la comisión de presupuesto. Por lo tanto, ratificando que nuestro bloque tiene un proyecto presentado ya desde el año pasado por la diputada María Eugenia Vidal, que hubiera evitado este problema que hoy sube los jubilados, ¿sabe cuándo? Cuando Alberto Fernández desenganchó la fórmula de movilidad. Y cuando con total arbitrariedad dejaron a los jubilados postregados. Entonces, les pido que así como la libertad avanza en su ley bases, trajo una propuesta de movilidad y quiso abocarse a eso, y como trabajamos denodadamente durante el dictamen de esa ley ómnibus fracasada, quede claro que la voluntad de este Parlamento en su conjunto es la de abocarnos al tratamiento de la fórmula de movilidad. Acá no hay bloques que se resistan a eso, ni chicanas ni dilaciones que nos vayan a pensar que usted va a incumplir la palabra. Por lo tanto, si le parece bien, con lo que usted dijo antes de la palabra que vuelve a dudar de su cronograma, que no era para fijar hoy, porque es una reunión constitutiva nada más, de todas maneras, si le parece bien, Presidenta, le vamos a pedir desde Bloque Pro que pase asesores todos estos proyectos, para que inmediatamente nos aboquemos antes de la reunión plenaria, cosa que en el momento de la reunión plenaria tengamos todo perfectamente estudiado. Yo camino muy bien por la vereda, ¿sabés? ¿Sabés? Sí, 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 sí. Vamos a ver quién representa a los viejos, porque hacés este tipo de cosas y lo que estás haciendo es show. Pero sabés muy bien que esto depende de la comisión de presupuesto. Así que, Presidenta, sin ánimo de enturbiar ni de provocaciones ni de nada que enturbie en este clima de trabajo, le pido, confío en su palabra, vamos a hacer lo posible para que pueda hacerse plenario que depende de la voluntad de la comisión de presupuesto, pero que ya mismo nos aboquemos a unificar, a ver el Estado parlamentario y a citar a los asesores. Mañana, si es necesario. Gracias, diputada. Estamos tomando nota con las autoridades de cada una de las peticiones. Yo había dicho que era la última oradora. Tengo tres pedidos de palabra. Pido brevedad, ya que son en segunda oportunidades o terceras que están hablando. El diputado Tetas y después el diputado Martínez. Sí, gracias, Presidenta. Solamente para informar que, dado que no sabemos todavía, porque no se ha expresado la comisión de presupuesto y la convocatoria tiene que ser conjunta y queremos darle a esta comisión las herramientas pertinentes, estamos presentando en este momento un artículo 109 solicitando a esta comisión, pero también a la comisión de presupuesto, el 109 para las dos comisiones, para asegurar el pronto despacho de las dos comisiones respecto de todos los proyectos que tienen que ver, no solo con la actualización de la fórmula de jubilaciones, sino también con las fórmulas de los beneficios para la niñez y la infancia. Es el pedido de 109 que estamos haciendo. En esta comisión, confiamos en su compromiso, por supuesto, Presidenta, queremos darle la herramienta para saber que el mismo pedido estamos haciendo en la otra comisión también, como corresponde, 109 para las dos comisiones. Gracias. Muchas gracias, diputado Tetas. Tomamos nota por Secretaría de la incorporación de tal documento. Diputado Martínez. Gracias, Presidenta. Mire, no se trata de una desconfianza en usted, que sabemos su capacidad de trabajo, tampoco tenemos claro si usted va a continuar siendo la Presidenta de la Comisión o no, de hecho no lo va a hacer, está mirando la cabeza. Pero es imposible no leer el encuentro de esta comisión de ayer a la tarde y de hoy en forma desenganchada de lo que pasó en el recinto ayer al mediodía. O sea, esta comisión fue un artilugio legal para romper el quórum en la sesión de ayer del mediodía. Entonces, es lógico suponer que hay, diría un expresidente, in pectore, un plan de dilación. Entonces, lo que están expresando con una amplia mayoría en esta comisión es el ánimo de ponerle a este debate fechas de mínima de arranque. Y lo que se pidió, de distintas maneras, es que el plenario de las comisiones se pueda abocar a escuchar a los autores del proyecto. No estamos pidiendo dictaminar la semana que viene. Sí, ayer nosotros en el recinto planteamos dictaminar la semana que viene. Pero en esta comisión el espíritu reinante no es ese. No hay que dictaminar la semana que viene. Pero de avanzar en la escucha de los proyectos. Y no, realmente, no habría motivo para no hacerlo. Ni siquiera sería un motivo que el bloque oficialista no tenga una posición al respecto. Porque esto yo creo que va a trabar. ¿Qué es lo que se está esperando? Se está esperando que el oficialismo tenga una propuesta. Y lo que no se sabe es si el oficialismo, la propuesta que va a tener, es una propuesta específica sobre este tema, o nos quieren, como dicen en el norte, corralear, ¿no? Como dicen en el norte cuando lo van llevando. Nos quieren llevar a un lugar donde vuelven a meter este tema en un posible tratamiento de la ley ómnibus que volvió a comisión el 6 de febrero pasado. Es parte de esa la estrategia. Lo dicen todos acá. O sea, siempre se dice que los pasillos hablan en la Cámara de Diputados, lo dicen todos. Que hay un deseo de esperar. No se sabe si el oficialismo va a mandar un proyecto aquí adentro, a esta comisión específico, o nos van a volver a meter en el corset de las comisiones de la ley ómnibus. Esta es la cuestión central. Y nosotros no lo podemos negar. Y estamos haciendo lo reglamentariamente posible para tratar de que este debate tenga un punto inicio, un punto al final. Y quiero decir algo. Usted, Presidenta, el Diputado Ferraro y yo hablamos antes del inicio de la comisión, porque nos parecía que el emplazamiento dentro de la propia comisión no era la herramienta reglamentaria para poder hacerlo. A mí hoy me toca hacer oposición. Me encantaría, con los tiempos constitucionales, volver a hacer oficialismo. Y por lo tanto volvería a pedir lo mismo, aunque quizás no sea diputado en ese momento. Pero hay una tradición en el sentido de no andar saltando de posiciones en las argumentaciones. Ahora también le quiero decir, porque la historia no empieza cuando nosotros llegamos o volvemos a la Cámara de Diputados. Hubo tres situaciones de emplazamientos en los últimos dos años. Dos definidas en el recinto. Y una definida en un acuerdo político. Usted fue parte con el tema alquileres. Hubo tres situaciones. En una se convocó con un temario al recinto, que era sobre el tema boleta única. El mismo día teníamos dos sesiones. Massa tenía dos pedidos de sesiones. Una nuestra, por un proyecto que había trabajado mucho, inclusive el diputado Ferraro, que era la ley de VIH. Y otro, que había trabajado mucho la diputada Aguilar, de nuestro bloque, el tema cannabis y caniamo industrial. Y al mismo tiempo, el bloque opositor en ese momento había presentado un pedido de sesión especial por boleta única. Nos llama el presidente de la Cámara y dice, tengo dos pedidos de sesiones, ¿no pueden confluir en uno solo? Fuimos a un solo temario y con ese temario, el bloque opositor llevó adelante el emplazamiento para boleta única. Tiempo después, existió otro emplazamiento dentro del recinto que tuvo que ver con la ley de humedales. En ese caso, el tema humedales no estaba en el temario de esa sesión especial, lo cual no es un impedimento. Al contrario, es una moción de emplazamiento que no necesita estar en el temario de la sesión especial solicitada. Levantó la mano al diputado Esteves, después de los pedidos de apartamiento, reglamento, del socialismo, pidió el emplazamiento por humedales, consiguió la mayoría y se emplazó por humedales. Y en el medio hubo otra situación, que fue la de ley de alquileres, donde fue el presidente de bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, quien hizo una gestión por nota ante la presidencia, y la presidencia convocó una especie de diálogo entre las autoridades de bloque para que podamos, sin pasar por el recinto, establecer un cronograma que incluía una fecha de dictamen. Entonces, cuando hay capacidad de acuerdos parlamentarios, estas cosas se pueden conseguir con facilidad. Cuando no hay diálogo político, no hay manera de poder establecer acuerdos consensuados, aparece el recinto. Entonces están esas alternativas en juego. Y yo creo que el oficialismo y los bloques que quieren ayudar al oficialismo deberían entender de que sobre este tema y sobre otros temas está la necesidad imperiosa de legislar. No queremos otra cosa que no sea debatir y legislar, que es lo que nos corresponde. Porque después vienen las chicanas, después nos corren con las sesiones los sábados, las sesiones los domingos, las sesiones los viernes a la noche, después que te cortan los pasajes, todo ese tipo de cosas que sabemos que pasan en la Cámara de Diputados. Pero ese es el campo de la chicana. Ese es el campo de la chicana. Nosotros lo que queremos es elegir sobre este tema sabiendo que vamos a discutir mucho, muchísimo. Y lo mejor es que lo hagan los diputados. Yo fui asesor parlamentario, no le tengo miedo a la reunión de asesores. Pero en tema de esta envergadura, hay que decir la verdad, este es un tema que tenemos que tratar directamente los diputados. Y si hay alguna tarea que tengan que hacer los asesores, que no sea primero una cosa y después la otra. Trabajen a la par, pero permitan que el recinto de las comisiones y el recinto de la Cámara de Diputados estén abiertos. No le pongamos, vuelvo a insistir, un cepo ni a las comisiones ni al recinto. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Martínez. Quiero que sepan que estoy tomando nota de todos los pedidos y que conforme al compromiso que hemos asumido en el día de hoy con el resto de las autoridades que representan a cada uno de los sectores que están y que son miembros de esta comisión, se evaluará y se valorará cuál es el cronograma que se va a llevar adelante en este debate. Hay un compromiso, y esto es importante porque recién tuvimos la presentación del artículo 109, de una nota por el artículo 109, tenemos la vocación y tenemos el compromiso y además la obligación de poner en tratamiento los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria y es eso por lo cual estamos hoy acá trabajando todos y espero que así siga sucediendo. Bueno, le paso la palabra al Diputado Ferraro y es el último orador y con esto cerramos. Gracias, Presidenta. Mire, le pedí la palabra, digamos, porque no voy a permitir que se trate de instalar que nosotros venimos acá a correr a alguien o apretar a alguien en virtud de lo que queremos debatir seriamente. Nosotros no vinimos a emplazar a la comisión, nosotros teníamos la pretensión el día de ayer de emplazar a las comisiones de presupuesto y de previsión conforme lo establece el reglamento y conforme como se han hecho en otras oportunidades y, como todos sabrán, sin pedir la media hora reglamentaria que teníamos para pedir en virtud de esa sesión especial que habíamos solicitado, logramos juntar más, menos, 124, 126 diputados nacionales que estaban dispuestos no a llevarse puesto al resto de la Cámara, sino a utilizar un mecanismo que establece el reglamento que es emplazar, establecer una hoja de ruta de trabajo para las comisiones y empezar a encontrar una salida con respecto a los jubilados. Por eso, Presidenta, no venimos a correr a nadie. Vuelvo a insistir, confiamos en la capacidad de usted de conversación y de convencimiento con el diputado Esper para que la semana que viene podamos empezar a funcionar y que no se trata de show, no se trata de querer sacar ningún tipo de ventaja. Lo ha dicho ayer el diputado Juan Manuel López en la sesión en las manifestaciones de minoría. Nosotros tenemos la voluntad de trabajar con todos los bloques parlamentarios de esta Cámara para encontrar una salida, no que nos beneficie a nosotros, sino que beneficie a cientos de miles de jubilados que hoy están licuando sus ingresos producto de la inflación y eso es lo que venimos a solicitar y ojalá la semana que viene los diputados y diputadas nos aboquemos a trabajar, por supuesto, con la asistencia que tenemos en el resto de las comisiones de los asesores necesarios, pero creo que no está bueno dilatar o poner palos en las ruedas en términos de una hoja de ruta sensata que podemos tener con ambas comisiones en los próximos 15, 20 o 25 días y tener un dictamen o los dictámenes que sean necesarios. Gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, señor diputado. No teniendo más oradores en la lista, doy por levantada esta sesión. Solo quiero decir a los efectos de lo que refiere a un compromiso con la gente de mi bloque. Todos saben, pero quiero dejarlo bien establecido, que en la próxima reunión yo no voy a presidir esta comisión, va a ser la diputada Brower de Conin y quiero dejar muy en claro que nosotros somos un bloque, por lo tanto vamos a seguir trabajando en conjunto, que no hace diferencia, por supuesto, al trabajo y a los compromisos asumidos en esta comisión. Quiero aclarar acá que no ha ingresado ninguna nota que tiene que ver con el 109 que ha sido recién establecido. Solamente para que quede en actas, que no tenemos ninguna nota al momento. Gracias. 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 Gracias.